Música electrónica número 3, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit ESCP, se recomienda utilizar esta música en tus proyectos para darle ese toque especial único. Música electrónica número 3, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música electrónica número 3, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit, Música electrónica número 3, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit, Música electrónica número 3, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit, Música electrónica número 2, nombre de la música, Guasares, autor FSM Team Fit, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.